La ciencia tiene un lenguaje que puede ser universal, o sea, no importa si uno es un estudiante universitario, si uno es un niño, si uno es un campesino, no importa quiénes seamos, estamos utilizando metodologías y estrategias que nos conectan a todos. Por lo tanto, el lenguaje de la ciencia es un lenguaje universal y eso significa que a través de las herramientas y metodologías de la ciencia nosotros podemos empezar a comprender el mundo y sobre todo a tomar esa conciencia que es parte de mi misión mandar este mensaje y es que los ciudadanos debemos tener en cuenta que nosotros somos uno. El día que nosotros tomemos esa conciencia suprema de que como ciudadanos debemos actuar pensando en que lo que afecta a una persona nos afecta a todos, entonces vamos a cambiar, digamos, la manera de relacionarnos. Entonces, desde la ciencia nosotros podemos hacer mucha conciencia de esto, sobre todo porque la ciencia es una herramienta muy práctica para generar soluciones a los problemas sociales y a los problemas de la humanidad. En los ecosistemas biológicos todos los seres están interconectados en una cadena que nosotros llamamos de las cadenas productivas y de los otros las cadenas consumidoras. Cuando, por ejemplo, un ser vivo, sea animal, sea planta, desaparece por cambios y dinámicas que se originan en el planeta, pues toda esa cadena se va afectada. ¿Por qué? Porque el animal que se consumía este bicho o esta planta se queda sin ese recurso para alimentarse y por lo tanto, pues va a sufrir, ¿cierto? Y una vez este animal también desaparece del ecosistema, con él desaparecen muchos. Entonces, mientras nos vamos adaptando, pues el ecosistema sufre un desacomodo terrible. Eso pasa en las relaciones humanas. Nosotros, por ejemplo, pensamos que los incendios que ocurren forestales son problemas de un solo país o que se van a quedar en el sitio. No, eso afecta la temperatura global. O sea, eso está generando también el cambio climático, la deforestación. Y eso es la mejor forma de entender de que somos uno. Lo que pasa en la agresión de un ecosistema, un ser humano, ocurre y afecta a todos los seres de esta sociedad. La ciencia es una manera de conectar oportunidades y necesidades con soluciones, ¿cierto? Y yo no hablo ciencia solamente de esta forma, de esta manera formal de construir conocimiento. También hay otras formas de construir conocimiento, estas otras maneras de construir conocimiento. Los saberes tradicionales, por ejemplo, son una manera de construir conocimiento. El saber ancestral es una manera de construir conocimiento. Y en ese punto más básico, en el que a mí me parece más bonita la dinámica de cómo conectamos ciencia, tecnología y conocimiento ancestrales, por ejemplo, los pueblos ancestrales africanos, los pueblos africanos que vinieron a Colombia y en la costa pacífica, pues tenían una forma de solucionar sus necesidades y remediar sus problemas de salud a través de plantas. Y lo que sabemos sobre estas plantas es que de uso, por un uso continuo, es que producen mejoría de ciertas enfermedades. ¿Cómo conectamos nosotros esto con ciencia? Es revisemos cuál es la biodisponibilidad de estos compuestos en esas plantas, cuál es la disposición y cuáles son las moléculas que están en estas plantas y evaluemos realmente qué está pasando en esta interacción salud, sanación y estas moléculas. Entonces, claro, hay muchas formas de construir conocimiento y darnos cuenta que hay una solución, pero cuando nosotros conectamos ciencia y ancestralidad, pues podemos tener soluciones mucho más robustas. Muchos de los jóvenes no se están interesando, por ejemplo, por los temas agrícolas y los saberes tradicionales. Los jóvenes están más en el tema de las tecnologías, en el Big Data, en la industria 4.0, en la inteligencia artificial. Y entonces yo creo que el tema de monitoreo de ecosistemas a través de temas de inteligencia artificial se conecta muy bien con esta nueva forma de pensamiento de los jóvenes. Y claro, retroalimentar eso a través de las tecnologías ancestrales, de diálogos, de saberes, en las que nosotros podemos entablar un diálogo entre esas generaciones anteriores, con estas nuevas generaciones para dar soluciones, ahí ya hay un chip de conectar la ciencia. Lo que yo siento que sí tenemos que hacer para conectar ciencia es de jerarquizar la ciencia, es democratizar el conocimiento y construir lenguajes y narrativas que nos permitan interlocutar. O sea, este lenguaje a veces tan técnico no nos permite generar interacciones. Y yo creo que ahí es donde está el punto clave. Como jóvenes hablamos con estas generaciones anteriores para crear soluciones desde estas nuevas tecnologías, pero desde este conocimiento que ya existe. Lo más importante para mí en la construcción de pensamiento crítico, hay tres elementos importantes. Lo primero es que tenemos que transmitir esta teoría del amor, o sea, cómo construimos desde el amor, porque podemos construir soluciones más acertadas. Segundo, cómo realmente hacemos un reconocimiento del ser, de nuestro potencial. Cómo podemos empezar a construir un discurso desde las potencialidades y no desde las carencias. Y el tercer elemento que creo que es súper importante es cómo reconocemos el territorio como una unidad de vida. O sea, cómo realmente nosotros dentro de este marco global de pensamiento, de esta dinámica y globalización, reconocemos que el territorio tiene unas necesidades, pero que también hay unas oportunidades. Y cómo nos conectamos a él, o sea, cómo conectamos a los niños con este sentimiento de la tierra. Cómo conectamos a los niños con este sentimiento universal de estar unido a este cordón umbilical, que puede ser un territorio chiquito, un territorio grande, Colombia, el universo, el planeta, lo que sea. Pero desde ahí generamos pensamiento crítico. O sea, pensamiento crítico lo generamos desde estas cosas que a los niños les gustan y desde donde pueden crear soluciones. Porque hay un, digamos, una disyuntiva en las prácticas pedagógicas tradicionales. Es que nosotros a los niños los estamos enseñando como desde tableros muy neutros, muy parcos, muy opacos. Yo pienso que deberíamos de empezar a construir sobre el propósito de vida. O sea, cuáles son los sueños de los niños. Cómo generamos empatías con los niños y jóvenes para conocer sus propósitos de vida. Y desde ahí empezamos a desarrollar los currículos y los temas de área en clase. Entonces, eso. Yo creo que el pensamiento crítico se genera desde eso, desde ese reconocimiento que los niños tienen de su potencialidad, de sus habilidades y competencias. Que a veces los creemos discapacitados y entonces ahí se rompe todo pensamiento crítico. Porque estamos también un poco castrando este sueño de ser inquietos, de ser creativos, de tener chicos que sean homogéneos, ¿cierto? Cómo canalizamos esas energías y esos propósitos desde las cosas que les gusta hacer.